Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Yo bien, ¿o quieren que les cuente? No, renegando acá por lo atrasados que estamos y lo lentos que funcionan algunos mecanismos que son engranajes que permiten que el país funcione como tal. En mi caso es algo muy particular porque me toca a mí en lo personal, como músico yo tenía que hacer un trámite ante Sadeí, que es la sociedad que administra los derechos de autor y compositor en Argentina. Mira, te piden que mandes una carta por correo. Bien, después te dicen, podés presentarla en la seccional de Córdoba. Ok, vamos a Córdoba Capital. Llego a Sadeí, Córdoba Capital y me dicen, no, pero esto nosotros lo mandamos por correo a Buenos Aires porque acá no se decide nada, lo deciden todo en Buenos Aires. Ajá, ¿y por qué no me dijeron? Lo mandaba yo por correo de mi casa. Vuelvo a mi casa, envío la carta. Una carta que va a llegar quién sabe cuándo porque el correo está en asamblea. Pero ahí no termina la cosa. Un trámite que se podría resolver, como dije antes, con un escaneo o una foto del celular y un email, no, requiere una nota firmada en papel, una enviada por correo y la respuesta a ese trámite me la van a dar en enero. O sea, estamos en octubre. Y así todo. O sea, esto, como les dije, es algo muy personal, pero es un ejemplo de todo lo que pasa en el país. Miren lo de Menem, lo del mausoleo. O sea, todos sabíamos lo que es eso, lo que es el mausoleo, entre comillas. Pero dejan pasar años y años y años y años. Y los años son tiempo de vida. Hay gente que pierde la vida esperando que lleguen las respuestas que todos los argentinos necesitamos. Y no llegan. Y eso hace que vayamos para atrás. Yo espero que realmente este cambio que necesitamos y que va mucho más allá de lo económico, que es un cambio cultural, social, que realmente pueda avanzar y que pueda concretarse a lo largo del tiempo. Porque lo necesitamos muchísimo, muchísimo. Estamos atrasadísimos. En algunas cosas estamos en la edad de piedra, realmente. Y necesitamos muchísimo avanzar para poder crecer como país. Así que espero que realmente podamos lograrlo. No se olviden que este sábado estrenamos tema nuevo. Se viene algo que realmente va a dar mucho que hablar. Nos vemos. Chau.